Ojalá te lleve el tren condenado Tus besos y caricias yo los borro con mi llanto Tus cartas y postales yo los tiro a la basura Ojalá te parta un rayo, ojalá te lleve el tren Por ser tan desgraciado no mereces mi querer De tu nombre y tu apellido yo me olvido para siempre De la foto que me diste, aretrizas y cenizas Ojalá te parta un rayo, ojalá te lleve el tren Por ser tan desgraciado no mereces mi querer Tú me engañaste al faltar a tus promesas Me engañaste y me olvidaste al matar esa ilusión Tú me olvidaste por tu crueldad, por tu traición Te condenaste a ser errante y despreciado en el amor Tú me engañaste al faltar a tus promesas Me engañaste y me olvidaste al matar esa ilusión Tú me olvidaste por tu crueldad, por tu traición Te condenaste a ser errante y despreciado en el amor A los pobres yo les doy mi limosna y caridad A ti por traición, a ti por traicionero, veneno te daría Ojalá te parta un rayo, ojalá te lleve el tren Por ser tan desgraciado no mereces mi querer Tú me engañaste al faltar a tus promesas Me engañaste y me olvidaste al matar esta ilusión Tú me olvidaste por tu crueldad, por tu traición Te condenaste a ser errante y despreciado en el amor Tú me engañaste al faltar a tus promesas Me engañaste y me olvidaste al matar esta ilusión Tú me olvidaste por tu crueldad, por tu traición Te condenaste a ser errante y despreciado en el amor Te condenaste a ser errante y despreciado en el amor